¿Y crees que el final componente de elon en su cabeza está en su cabeza? No tengo duda. ¿Verdad? ¡Hola, escanovianos! Ayer salió el primer capítulo de Vader Immortal para Oculus, y se nos está mostrando la historia de Mustafar y lo que hacía Vader en su castillo. La historia sigue a un contrabandista sensible a la fuerza y su droide Soe, interpretada por Maya Rudolph, que son capturados por el Imperio Mustafar y son llevados al castillo de Vader. En una sala de interrogación conocemos al almirante Karius, interpretado por Steve Blum, el mismo que le puso la voz a Zeb Aurelios en Star Wars Rebels. Karius le advierte que no enfada a Vader cuando entra a la sala, y que él no es el primer candidato y que no será el último. Por lo visto, Elor Seed buscaba específicamente a este contrabandista para un objetivo que se verá más adelante. La voz de Vader en este juego es de Scott Lawrence, quien ahora está en la serie de Star Wars Resistance, interpretando a Jarek Jiger. Curiosamente, Scott ya le puso la voz a Vader en un anuncio de Burger King. Estando solos, obtiene la ayuda de un prisionero mustafariano llamado Billup, y logran salir de la sala. Billup se sacrifica diciendo que es la única esperanza de Mustafar, y más adelante, el contrabandista entrena con un sable de luz. En esta sala de entrenamiento hay una pintura por toda la pared, pero no consigo ver bien qué representa. Más adelante descubrimos que Vader sigue intentando volver a la vida a su querida Padme. Los que no lo sepáis, en los cómics de Darth Vader de Child's Soul, Vader fracasó en recuperar a Padme con la ayuda del Seed llamado Lord Momin. Aquí está buscando una clase de objeto que puede dominar la vida misma. El personaje que habla con él es alguien misterioso, y lo más seguro es que sea otro nuevo personaje para esta historia. Con Zoe se sube a una plataforma móvil, idéntica a la que se usó en la experiencia de hiperrealidad virtual de Secrets of the Empire. Seguimos bajando hasta llegar a un castillo antiguo, que ya se ve en el último número del cómic de Vader. Ahí nos encontramos con una especie de sacerdotisa mustafariana, donde nos enseña una visión de la historia de Mustafar. Hace miles de años, el planeta era verde y tenía vida gracias a la estrella brillante que alimentaba su mundo. Lady Korvax y su marido vivían en armonía con todos. Hasta que un día fueron atacados y el marido de Korvax fue asesinado, haciendo que ésta robara la estrella brillante para intentar devolverlo a la vida. Con esto hizo que el planeta acabara como lo conocemos. El castillo pertenece a Lady Korvax y en alguna parte se encuentra la estrella brillante, pero solo un descendiente directo puede encontrarla. Es por eso que Vader escogió a este contrabandista e intentará usar la estrella para revivir a Padme. Como es obvio, Vader seguramente no lo consiga y el protagonista acabe muerto, pero me parece interesante saber más sobre los secretos del planeta y explorar más la historia antes de la república. Desde hace tiempo se sabe que el castillo de Vader está construido encima de un templo Sith. ¿Significa esto que Lady Korvax era una Sith o se convirtió en una Sith después de la muerte de su marido? Algo que también quiero ver son conexiones con el cómic de Vader y Secrets of the Empire, donde se sabe que Vader tenía en sus manos un protosable. Y hasta aquí el video de hoy. Si has tenido la oportunidad de jugar Vader Immortal, cuéntanos tu opinión sobre el juego. Suscríbete si aún no lo has hecho, dale like, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook y consideren apoyarme en Patreon para hacer videos a diarios de Star Wars. Yo soy Sky Noobie y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.